¿Saben por qué me dicen la revelación del momento? Porque con mi música exclusiva y sonido estéreo me he sabido ganar la simpatía y colaboración de los cartageneros ¡Por eso soy el niño barrandero! ¿Saben por qué me dicen la revelación del momento? Porque con mi música exclusiva y sonido estéreo me he sabido ganar la simpatía y colaboración de los cartageneros ¡Por eso soy el niño barrandero! ¡El barrandero envía un paquete de saludos para sus técnicos! ¡Los pocos más jóvenes de la tecnología japonesa! ¡El barrandero sigue abriendo surcos y va pa'lante! ¡Es allá! ¿Hasta cuándo van a estar hablando tanta paja? ¿Y si están en el primer lugar? ¡Que son el número uno en pura basura! Porque si todos están por debajo del parrandero Entonces, ¿quién está de primero? ¡Pues carajo el parrandero! ¡Pues carajo el parrandero! ¡Pues carajo el parrandero! Porque cuando el barrancador Es exclusivo Hasta los muertos Agarran pareja Y los envidiosos Te soban la oreja Papale Bonico Este es el barrancador El pico Que no pone exclusivos malos Porque cuando el barrancador Es exclusivo Yo, yo, yo Pesada y pesada y alitaba Yo, miro, mena Yo, yo, yo